... Comenzaron este jueves en el auditorio municipal las capacitaciones para funcionarios de la comuna que trabajarán como voluntarios en la actividad de concientización sobre el dengue en todos los hogares de la ciudad. El coordinador del centro o coordinador de emergencia, el señor Evillor, está haciendo una instrucción al respecto de cómo se van a manejar las planillas de trabajo que deben completar los funcionarios. Esto es una cosa muy sencilla, es necesario hacer un diagnóstico de la situación real de la ciudad de Artigas. Con esto se ha apelado a funcionarios de todas las instituciones para a la brevedad posible saber cómo están las manzanas. Específicamente los funcionarios van a entrar a las casas de donde se les permita y vamos a ver si el fondo de esa casa precisa una limpieza importante, algo más o menos, o está limpio. Eso a nosotros nos va a permitir compartir luego con la ciudadanía cuál es la situación real al respecto de riesgo que hay manzana a manzana, porque recordamos que basta que un vecino de una manzana tenga el fondo en malas condiciones y si tiene criadino mosquito lo comparte con toda la manzana. Entonces es para tener todos en claro cuál es la situación en la que estamos, porque hemos llegado a una fase donde las instituciones de la solución pueden brindar un 20% y hay un 80% de la actividad que corresponde directamente a las familias. Cuando digo 20%, esto se basa en que si tomamos una manzana, hay lugares que son directamente competencia de los organismos sanitarios, como son los baldíos, las casas abandonadas, las casas en alquiler y los comercios. Después el resto de las casas son casas de familia que constituyen la mayoría de las manzanas. Y eso es un tema directamente de las familias, independientemente de que el proyecto Fondo Limpio de la Intendencia haga algunas limpiezas específicas de algunos fondos, dado que en la investigación del mosquito se lo encuentra en esa casa y se tiene que hacer la limpieza. Pero la limpieza de los fondos es responsabilidad de los vecinos, así como la de los baldíos de sus dueños. Luego las casas en alquiler, vamos a ponernos de acuerdo con las inmobiliarias en la manera de proceder y con las casas abandonadas. Bien, esto se trata simplemente de una actitud de responsabilidad de las instituciones ante la ciudadanía para saber bien cuál es nuestra realidad, para partir de ahí en adelante planificar nuevas estrategias de trabajo. Sí quiero decir algo, que vemos evidentemente una respuesta favorable en muchas de las casas.